A ver el directo, supongo, porque, hostia, no, 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 ha sido la aplicación de Twitch que ha muerto, no sé, bueno, no había muerto, porque realmente estaba ahí, pero, pero se veía todo negro, tío, no lo entiendo, muy raro. Cosas más raras, macho, es que Twitch, la verdad, es que, a ver, porque YouTube es peor, pero es que Twitch va bastante mal también, o sea, las cosas como son, ¿veis? Ahora sí se ve, es que, si es que no lo entiendo. Bueno, en fin, volvamos a donde estábamos, a ver, individual, esto es pura tierra, ¿no? Pues si es pura tierra, con el score ya corrimos ayer, vamos a probar con el bronco, va, vamos a probar con el bronco, a ver qué tal. A ver, estoy muy cómodo, ¿eh? Ahora, a ver, ahora, ahora creo que es que estoy bien. Más o menos. Ahora sí. A ver qué tal va el bronco, el Ford Bronco. Vamos a correr con el Ford Bronco, amigos. Si carga, si no carga, no correremos. Mira, quedaremos aquí viendo el coche como tontos. Pues igual nos quedaremos aquí viendo el coche como tontos, ¿eh? No, que la broma, era broma, mi hostia. Una militar. A ver, ¿cuál es el militar? Ah, jeep, bueno, claro, Willis. Vale, vamos allá. Buah, qué guapo. Qué guapo es este juego. Vamos. Vamos. Perdón. Buah, vaya pistas, tío. Vaya, qué guapo de gráficos, tío. Vaya gráficos más guapos. Vamos. Perdón, pero es que me ha pillado el bache y no he podido frenar. Me ha sido queriendo, ¿eh? Este, uh, bueno, es que pensaba que iba a pasar, ¿eh? No, sí, o sea, pensaba que iba a pasar. Uh, espera, 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 que si no... Bueno, a ver, podría repetirla otra vez, ¿eh? Pero me da un poco de pereza. Es que iba muy pasado, ¿eh? Bueno, iba muy pasado. Es que parecía bastante menos... Parecía más abierta. Y este coche, como gira, como yo te diga... Pues hostia, no gira, tío. Hostia, tendría que haberla hecho con el Ford, tío. Este coche va muy mal. O sea, es que no gira apenas. Va a ver, normal, ¿eh? Con lo que pesa. Joder, tío, es que... Es que no entran las curvas. Y el par que tiene es que la aceleración es pésima. Es que me va a costar la vida pillarlo por el coche, ¿eh? Es que no ves, el coche va... Como yo te diga. Es que mira, fijaos. Es que no entra en la curva. Venga, ostras, que me da solo una vuelta. Es que no entra, tío. Es que no entra. ¿Cómo cojones la hacen ellos? Porque no entra. Es que no entra, ¿eh? Vamos, ahora sí, vamos, vamos. Rebufo. Rebufo. Vamos, tengo una vuelta. Joder, tío, es que no entra. Y el suyo sí que entra. A la misma velocidad. Y ellos sí entran en la curva. Y yo no. No, explícamelo. Explícamelo. Vamos. Y con un Willy, ¿sabes? Que eso es una tartana. Uf. No sé si va a volver a usar al Bronco, ¿eh? Hostia, es que no gira, tío. Esto es para ir relax haciendo 4x4. Porque para hacer una carrera... Hostia, va muy mal, ¿eh? Menos mal, que la vez que he ganado, pero... Ostras. Uf. Este coche no es para eso, ¿eh? Al menos no para este circuito. Madre mía. A ver. Continuar. Hostia, a ver. ¿Tengo ruletita o no tengo ruletita? Ganador. Muy bien. Vale. ¡Oh, ruletita! ¿Tengo ruletita? Un cochecito nuevo. Coche, coche. Bueno. Bueno, bien. Un PRZ. ¿Tengo ruletita? Habría que tunearlo porque tiene poca potencia, pero... Se perdió la conexión otra vez. Me estás timando, ¿no? ¿Por qué me quedan? ¿Por qué me dejas este coche? Que no me gusta nada. Bueno, tengo esto y esto. Hostia, es que no entiendo por qué se pierde la conexión. Eso tiene que ser cosa del juego. No me jodas. Sí. ¿Qué más tengo por aquí? A ver. Podríamos hacer... Tributo Cross Country. Esto es un salto. Hombre, con este coche podría saltar bien, ¿eh? Vamos a ir aquí a coger esto. Después vendremos aquí a coger esto. Y después nos vendremos para esta zona. A ver... Esta zona... Bueno, sí. Cross Country. Esto ya lo tengo hecho. Bueno, igual hacemos pim, pim. Y me vengo para aquí, ¿eh? Bueno. Bueno, de entrada vamos al primer punto. A coger... Es un 4x4, hombre. Con esto puedo ir por aquí. ¡Ostras! No creo que está ahí arriba. Bueno, eso es... Vamos a intentar coger eso. Para eso... Hay que saltar desde aquí arriba. Sube, 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 sube. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver... Uf, no me gusta la cámara, ¿eh? El... El... A ver, ¿cómo? Vale. Tengo que venir por aquí y saltar, no me jodas. Pero no puedo saltar. Me estoy liando con la cámara. La cámara no me gusta, el control de la cámara. Vale, es por aquí. Vale, vale. Vale, es por aquí. Y un poco de velocidad. Sin caerme. Y voy a intentar saltar, a ver. No ha salido como esperaba, ¿eh? No me ha salido como esperaba. Pero se me ha volvido una forma de horror. Casi. No. Coño. ¿Y cómo subo ahí? Espérate, a ver. Tengo que saltar. Eso está más que claro. Hostia, es que esto... Es que la rampa me deja aquí detrás de la casa. Tengo que saltar antes y girar antes. La cuestión es cómo. Bueno, a ver. A ver cómo me las ingenio. Uy, así no, pero así acabo aquí. Vale, a ver si... A ver, es que no me hace la casa, la rampa. Ah. A ver cómo me las invento. Ah. Es que ahí se frena. Se frena en el cambio este. No sé cómo voy a hacerlo esto, ¿eh? Porque con el terreno que hay para subir... Para que... Para pillar el salto bien... No va a ser fácil esta. ¡Ay, qué vuelco! No va a ser fácil esto, ¿eh? A ver, a ver cómo me puedo cogerlo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! Dejame arriba el invicio, ¿eh? Dejame arriba el... ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Si estaba arriba ya! Vaya timo. Vaya timo. Vaya tongo de juego. Vaya tongo de juego. Vaya tongo. Cógelo, 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 cógelo. Es que claro, tío. Si está... Si vuelca siempre... Si vuelca siempre me va a dejar aquí. Vaya timo, tío. Ahora el coche ya ni va. No, 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 ahora sí que ya ni salta. Ahora no va a saltar, seguro. Ahora no va a saltar, seguro. A ver, macho. ¡Hostia puta! ¿Lo habéis visto, no? ¿Había colección de autos, uno? ¿Qué tiempo? ¿Lo tuviste en automático? Ah, suave, claro. A ver. Prueba con el Ford. Que tiene más velocidad. Subir. ¿Pero lo habéis visto que timo? O sea, claro, es que si vuelca porque le da la gana al coche. Es como si estuviera... ¿Qué hago entonces? A ver, no me lo ha dejado. ¡Ah, coche eléctrico! Mira, se ha bugueado otra vez. Uf, este corre. Vale, vale, con este voy a poder probar. Vaya. Pensaba que llegaba. Pensaba que llegaba. Joder, no va a ser fácil esto que... A ver si le gano suficiente velocidad aquí. ¡Oh! Es que, tío. La puta rampa que te deja fuera, tío. No me acordaba. A ver. ¡Ve, ve, ve! Esto te ha hecho de la escena. Vale, vale, vale. Frena, 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 frena. ¡Frena por tu vida! ¡Frena por tu vida! ¡Sube! ¡Sube, mamón! No te caigas. No te caigas. Vamos. Y la marcha atrás, hombre. ¡No te caigas, hombre! ¿Me estás diciendo? ¡No! Ah, para adelante sí, pero para atrás no, ¿no? La madre que te parió. La madre que te parió, tío. ¡Vaya asco de juego, tío! O sea, pues volvemos a lo mismo de siempre. Es poner las cosas difíciles artificialmente cuando no lo son. Pero te las ponen difíciles porque sí, por joder. ¿Sabes? ¡Hombre, por fin! ¡Macho! ¡Madre mía, tío! ¡Venga, aquí! ¿Pero por qué vuelcan, tío, los coches? ¡Hombre, por fin! Es que está reventado ya. Pero si no le ha pasado nada y está reventado ya. ¿Otro arriba? ¡Buah! A ver, ¿dónde hay rampa aquí para saltar? ¿Y cómo quiere que llegue aquí arriba? ¿Desde dónde tengo que saltar? ¿Desde la montaña? Pues eso es imposible. ¿Desde aquí? Hombre, lo veo muy difícil, ¿eh? Lo veo muy difícil, ¿eh? Por no decir imposible, o sea... Vale, lo impresioné de una vez, pero... Es que no es verdad. No es broma. Buah, y con el coche que no dabas... ¿Sabes venir muy rápido? Por aquí... Por aquí... Y saltar así. Es una... No es broma, no es broma, no es broma. No es broma, no es broma. Vale, vamos a... Mira, nos pilla de paso. A ver, nos pilla de paso. Vamos a ir de aquí. No, nos pilla de paso. No, nos pilla de paso. Bueno. Pero vamos a ir campo atrás. Cambia, 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 cambia. Me tengo... Hostia, es que no hay... Vamos a volver, bronco, ¿eh? Vamos a ir a padear campo a través. Anda, mira, este es del 3, ¿no? Este era el 3, ¿no? Y si no es del 3, es copiado. O sea... Es reaprovechado. Vale, a ver. Volvamos. Quiero pasar por aquí campo a través. Y aquí arriba... ¡Ah, amigo! Claro, porque aquí hay una zona de estas de salto. Claro, esto es una zona de salto, ¿eh? Se aceleró. Se aceleró. Quiero coger esto, pillo velocidad y salto. Arriba, abajo, arriba, abajo, abajo. Venga, me la juego. Efectivamente. Si hay un puente, siempre está abajo. Vale. Vamos a hacer la zona de salto, a ver. ¡Coño! ¡Joder! Vaya farola, nene. Indestructible. Tengo que venir con un pecho más rápido. Con esto no voy a hacer nada. Si esto no anda. Si esto no anda nada. Vale. ¡Bueno! Pero... Pero bueno, ya sé cómo puedo coger esto. Vale, vale. Me sirve, vale. Lo que voy a hacer es... Bueno, ya tenemos esto de aquí. Ahora sí que vamos por aquí. Y vamos a la carrerita. Ah, pero beneficios. Ah, pues que con el jeep... Me voy a guardar el punto. A menos que el punto sea por coche. En ese caso, ¿es punto por coche? ¿Es punto por coche maestría de auto? Sí, asumo que sí. Tres, uno... Tres, uno... ¡Sorteo! Vamos. A ver, coche, 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 coche. Yo solo quiero coches. ¡No! ¡No! ¡Joder, tío! ¿Por qué en un juego de coches tienen que poner esas mierdas? O sea, dame... Dame coches. Dame piezas. ¿No ves? Dame... No me des ropa de mierda. O dinero, bueno, malas. Pero... Pero no me des ropa, tío. Tío, los cables son traspasados. Son mínimos. Los puedes atravesar. ¡Uuuh, uuh, 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 estoy girando. Si eso no me doy. Si soy un GPS yo. ¡Uuh, uuh, 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 u mucho mejor mucho más guapo más guapo este coche lástima que ya no usaban coches como este es que es muy pepino esto bueno a ver obviamente un Focus RS obviamente a esto no me te engaña pero vaya vamos 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 hostia no veas como arranca el buggy no hostia venga hombre holi pero que cojones es broma oye que el tiempo está contando lo saben no no entiendo que está pasando va genial bueno mira he adelantado puestos así de gorra no entiendo que no hay que hacer a sí no entra Vamos, 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 vamos. Vale, salto del copón. Esto, haces esto en la realidad y el coche revienta cuando caes. Pero bueno, pero mola. Pero en el juego mola mucho. Pero ya te digo, en la realidad el coche, vamos, tal como cae, revienta. Igual que aquí, aquí venga, reventada. Es que si no te sabes el circuito, es una mierda. Pero bueno, vamos a ver si podemos remontar. Lo veo complicado, pero bueno. Lo veo muy difícil. Vamos apurando aquí. Pues que vamos con Wanderboogies, ¿no? ¡Hijos de puta! ¡Revicía! ¡Oh, tío! ¡Qué rabia! ¡Oh, tío! ¡Qué rabia! Ahora que medianamente me voy con el circuito, esto está ganado ya. Lo que me gusta es que los Wanderboogies no vean cómo salen, ¿sabes? No es eso lo que van a quedar primero y luego. Me estoy comiendo todas las hierbas y me está frenando eso. Se me ha saltado el piste. Por querer apurar. Joder, tío. ¿En serio? Tengo que tirar más entonces. Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera, por fuera, por fuera, perfecto. Vamos, 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 vamos. ¡Qué cabrón! Sal de en medio, ahí. ¿Me va a pasar el bui por encima? No. Que va muy lento, perdón. Hostia, pensé que era agua. No, gira, 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 gira. ¡Qué cabrones! Ellos han caído bien. Joder, ¿en serio va a ganar ese ahora, tío? Tira por aquí porque voy a dar más velocidad. Buah, pero no va a ser suficiente. Es que, tío, voy a poder reiniciar, no voy a pillar ni de broma. Tío, ¿en serio por el mal salto me va a ganar? ¿Me gana? Pero, ¿qué nivel de dificultad es este, tío? No se puede recuperar nada. Un fallo te compromete la carrera, tío. Bueno, a ver, la realidad es así, ¿no? Pero, ostras, no sé, es un juego de arcade, tío. Para pasar el rato, ¿no? No hace falta hacer las carreras perfectas para... ¡Uf! A ver, que también está bien que sea un reto, pero, ostras. Vamos, vamos, vamos. Joder. ¿Por una puta curva? Es que haces una curva maligua a ese último, tío. Y encima se te ponen en medio y te frenan. Y te joden las curvas. La ira de los Forza es pésima. Siempre lo ha sido. Es que, tío, ¿veis por qué caigo mal yo y ellos no? Pues si iba totalmente recto. No lo entiendo. Joder, yo no lo entiendo como van tan rápido. No lo entiendo. Y con el mismo coche que yo, ¿eh? Vale, ahora sí. Lo barcado ha caído muy mal. A ver, espera, espera. Reinicia porque no voy a... Hostia, tío. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y cómo pueden... ¿Cómo ellos caen tan bien? Y salen tan lanzados? Después del salto. El salto es el que me jode la carrera, ¿eh? El salto es lo que me jode la carrera. A ver... Al final sería mejor pillar el bronco. A ver si sería mejor el bronco. Joder, pero puedo estar en la salienta, ¿verdad? O sea, se te ponen en medio para frenarte. O sea, te había pillado un montón de carrerilla. O sea, te había pillado un montón de carrerilla. Y se te ponen en medio para cortarte el rollo. O sea, yo trazo para pillarles... Para pillar más velocidad a la salida. Y se te pone en medio. Para joder. A ver, aquí. Vale, aquí caigo bien. A ver si aquí caigo bien. Es que yo ya salgo más rápido que él. Y ahora la caída, a ver. Mira, es que no lo entiendo. ¿Por qué él cae súper bien? También yo lo he frenado. Bueno, pero al menos le he frenado. Es lo que quería. Digo, si no puedo hacer... O sea, sé que es una guarrada. Pero es que, tío... Y aún así... Flipa. Y aún así flipa. No... Está, está trucado. No me jodas. Pero si estoy dando... Si es solo dar gas. Si es solo dar gas. ¿Cómo puede ser, tío? ¿Cómo puede ser que vayan tan rápido? ¿Cómo puede ser que vayan tan rápido? No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Pero qué mierdas. Está trucadísimo este juego. No me jodas. A ver. A ver. Joder, tío. Es que... Si van con el mismo coche que yo. Y van follados. Explícamelo. Explícamelo. Mira. Explícame esto. Explícame eso. ¿Lo habéis visto, no? ¿Lo habéis visto? Que no soy yo. ¿Por qué todos los coches corren más que yo? A ver. Nueva approach. Con el Bronco, venga. A ver si con el Bronco. Igual es que este... Igual es que este circuito no es tan de rally. A ver. Hostia, no puedo ganar el coche. ¿En serio? Bueno. Joder. Igual es que hay demasiados saltos y demasiado de esto. Igual... Joder, tú. Es que no se accede. No. No. Joder, yo. Ah, me voy fuera, tío Esta zona no la entiendo A partir del salto es la zona que no entiendo Porque ellos van súper rápido Pero mucho más rápido que mi coche Vamos, 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 vamos Ahora sí, vamos Ah, porque me ha hecho aqua planning, tío Porque me ha hecho aqua planning, en serio No, es que a partir del agua ya está Ya no voy a dar un poco Ah Mira, es igual La acabo y la voy a hacer con el chip A ver Es que tío, no, es que mira cómo corren Es que mira cómo vienen Cómo lo hacen A ver Joder, tío, es que tarda un poco Cojón, encargar, tío Es que esto es una mierda ¿Por qué me has cambiado de cámara? Normalmente cuando yo no quería Ah, muy bien Ah, muy bien Y ahora me pones aquí Perfecto Ya tengo que volver aquí Ah, pero espérate ¿Por qué me pone como hecha? Me pone como hecha Ah, porque no, vale Tengo que ganar Vale, vale Vale, pues nada Igual es que Es que este circuito Es demasiado Es demasiado De rally Igual A ver, debería ser igual Porque el resto de coches también es de rally De hecho, con los boogies Pero bueno, debería ser más o menos lo mismo Ahora vamos a probar en cambio Con el chip Ay, con el chip, tío Con el fold branco, a ver Un poco al viento Por aquí Venga Individual Este Pero con el branco Venga A ver si con el branco mejor Joder Joder, otra vez cargando Es que Es que no entiendo tantas cargas Tío, no entiendo Venga Amar A ver si con este pecho Mejor va Intuición me dice que sí Pero Vamos a ver Igual va a ir igual Espera, espera, espera Claro, es que No me acordaba que este coche No entra en las curvas No me acordaba Y mira que es una curva ultra abierta Que dices Será gas a fondo Pues no A ver No te lo explico esto A ver Eso ya ha pasado en el cuadro También tengo que decirlo Pero Pero no entiendo Bueno a ver De momento parece que mejor Con el for Que con el store Vaya Hombre, bastante mejor Bastante más fácil Que con el score Es que yo os digo No sé qué cojones Bueno, eso es No sé por qué Las caídas Son bastante mejores Las suyas Que las mías Joder, en serio Es que tío Es que tío Si pasas Bueno, es que no he pasado Pero yo lo entiendo Pero estás No me fastidies No me fastidies No me fastidies Tío No me vayas a pasar aquí En la última puta curva No me lo creo Tío ¿Me lo estás diciendo ¿Me lo estás diciendo En serio? ¿Me lo estás diciendo En serio Que van a pasar La última puta curva? Joder Esto por las caídas Es que son las putas caídas Tío Es que este juego No sé el por qué Tu coche siempre cae peor Que el resto Ellos siempre caen perfectos Y salen follados Y tu coche siempre cae Y pam Cae mal A ver Es que así es imposible Salte en medio Venga, fuera Cortate de mi camino Patatas ¿Dónde va ese? O sea, sí que ha avanzado ya ¿No? Pero ¿cómo va tan avanzado ese ya? Si ya no lo voy a pillar Es que mira cómo saltan ellos Tío Así que me va a caer encima Es que cómo va El ten avanzado Y ya no lo voy a pillar Joder, tío Es que no lo voy a pillar Joder, es que mira que he hecho la carrera buena ahora, tío Y es que Es que Y te lo pone ahí en cuenca Pues ya está Pues ya no lo pillas Joder, tío Es que no lo voy a pillar Es que no es justo Es que no es justo Si cara le he hecho bien la carrera Estoy rayando ya con esta mierda, tío Al final tendré que venir con una Ñer, e ir, e ir, y ir, y venir Están por el culo A la mierda que ché La malgo buena, al menos, tío Venga, otra vez carga, tío Vaya puta mierda Oye, los que jugáis en Xbox También tenéis estos problemas, tío O el resto de gente que juega en PC, tío Vaya mierda Si es que se pasa todo el rato cargando Cada vez que haces algo carga Se pierde la conexión Pero es que no lo entiendo O sea, es el juego que pierde la conexión Porque mi conexión en internet va de perlas No entiendo Y ahora otra vez estoy aquí Bueno, mira, ya la haré Ya la haré, me he rayado, tío Ya la haré Ahora vuelve aquí Para volver a hacer la misma puta carrera, ¿sabes? O sea, voy a este lado Es que no entiendo por qué se queja de la conexión Ah, mira A seguir la carretera ¿Para qué? Si tengo este trasto No entiendo por qué se queja de la conexión Si tengo este trasto ¿Para qué? Y sí Me calcular tu bruta ¡Oh! Joder, tío Ah, ya no va el coche Perfecto Perfecto, tío Es que, joder Que los coches se rompan así Venga, a ver esta Venga, esta también con el blanco, va Ah, bueno, esta me he recomendado el For Bueno, venga, vamos con el For Vamos a darle una oportunidad al For, va No, 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 no please Y ya empezamos. 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 Aquí. Ahí te he visto. Madre mía. Y ya empezamos. Vale. Ya tenemos. Esta zona hecha. Y esto es un. Esto que es. Señal de peligro. Esto es un salto. Es bueno. Vamos a intentar. Pillar velocidad. Pues aquí con este coche. Este coche. No corre mucho. Pero vamos a intentar. Pillar velocidad. dad. Vamos. Si no corre mucho más ya el coche. Pues bueno, mira. Me a solto. Mi debo no voy a soltar yo tanto. Vamos. Me a soltar yo tanto. Joder. Además, esto es asfalto. Podría hacerlo con él. Dos estrellas. ¿Cuánto me falta para las tres? ¿Cuánto me falta para las tres? Dímelo. Dos estrellas. ¿Cuánto me falta para las tres? ¡533 metros! ¡Buah! Espérate, que voy a coger... Corrección de autos. A ver, el Jaguar está de mierda. Corrección de autos. Coge el Lambo. Que el Lambo corre mucho y... ¡Uy! ¿Dónde estoy? A ver... Pareciamos esto de aquí. Vamos a darle la vuelta. ¡Viva! Vale, vamos a ir para allá, a pillar toda la velocidad que podamos. Vamos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Más, más! Tengo que correr más, tengo que correr más. Voy a llegar. A los 500. ¡Oh, mira, 500 justos! Pero aún así no he llegado a... No he llegado a las 3 estrellas. ¿Cuánto me falta? Y si pruebo con el Senna. El Senna corre más, ¿verdad? El Senna corre más, ¿verdad? Vamos a probar con el Senna. Pero con el Senna... ¡Ey, qué mal! Pero con el Senna corre... No he llegado a la Senna. Igual con el Senna puede... Todo es el de los 500 y el 22. Pero aquí no. ¡Es eléctrico! ¡No hace ruido! Está bugueado. Sí, sí, con este sí. Con este sí. Este corre bastante más, ¿eh? Creo yo. Vamos incluso a... Aprovechar toda la pista. Vamos. 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 Venga. Venga. ¡Venga! Vamos 1528, ¿en serio? Por 3.2 metros, ¿no estás diciendo en serio? Por tener que joder más carrerilla, entonces. Por acá la coche está la reventada, ahora ya. No sé si me va a llegar a... Claro, es que ahora no va a llegar. Cago en... Es que ahora falla. Qué va, ahora no llego. Hay que venir del bosque, ¿eh? Hay que venir del bosque. La cuestión es... ¿Cómo reparo el coche? ¿No se puede reparar el coche? ¿No se puede reparar el coche? ¿No se puede reparar el coche? Lo pequeño también cuenta. Crea un 10.2 propones en tu cuenta. ¿Pero te da nada, ¿verdad? Acuérdades combinadas. No me has dado. Este punto cuesta 25. Un willsprint, un willsprint. ¿Vamos? Eh, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué tanto veces? ¿Cómo va, tío? Vaya, vaya, manda pasta solo. Ah, mira, pero tengo otro tío. ¿Eh? ¿Qué es el reloj, tío? ¿Qué es el reloj, tío? ¿Me estás dando una mierda reloj? Por favor, en un juego de coches que te den un relojito. O ropa. De verdad, por favor. Ya está dentro. Lo que puedo hacer es cambiar de coche y volver a cambiar. Que me parece una mierda. De nuestra cabeza. Pero, pero, pero. De rezar a mi coche. Lo que pasa es que, claro, tienes doble carga. La de cambiar un coche y después cambiar otro. Pero, el doble. La de su parte, el doble de salto. Vale, uno por aquí. Y ahora volvemos a cambiar. Cambiamos el coche, ¿verdad? Cambiar auto, al McLaren, Senna. Venga. Vamos. Sí, bueno, es complicado, ¿eh? Conseguir seguidores. Y más, hoy en día, que está todo ultra saturado. Es muy complicado. Y además, los algoritmos de Twitch y YouTube no ayudan mucho, la verdad. Porque no recomiendan una mierda. Vamos. Ostras, eléctrico otra vez, tío. Hay un bug. Cada vez que cambias de coche, es eléctrico. No se oye el coche. Es genial. Vamos, vamos, vamos. Venga, dale gas, dale gas. Más, más. Tengo que llegar más rápido. Vamos. 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 No me jodas, error. No me jodas, tío. A la mierda. Ya la haré, tío. Que la haré con otro coche. Pero es que si no. Pero no, pero no, pero no. Ah, no. Joder, tío. Es que paso otra vez de subir y tener que cambiar otra vez de coche para repararlo. Me da un poco de pereza, ¿sabes? Estos son dos altos. Ya hemos dicho que teníamos esto. Esto me da bastante igual. Vale, vamos a ver. Vamos allá. Al mapa. A ver, ¿dónde podemos ir? Esto ya está hecho. Todo esto está hecho, todo esto está hecho. Aquí. Ah, pues podríamos venir aquí. Este igual sí puedo hacerlo con este coche. ¿Puedo hacer viaje rápido? Vamos a poder hacer un viaje rápido aquí. Esto. No puedo hacer viaje rápido. Me va a hacer ir. Me va a hacer ir. Bueno, espérate que lo marco. Porque si no, no voy a ser donde voy. Vamos, quiero llegar aquí. Venga, que no te repara el coche. Por eso me va a dar una mierda, ¿eh? La vida se prende así. Si no va bien. Bueno, ¿cómo va? Bueno, así corre bastante. Igual el salto puedo hacerlo, ¿eh? Bueno, a ver, también te digo que corre menos que mi coche, ¿eh? De momento. Pero, o sea, mi coche es real. O sea, acelera más que mi coche, eso sí. Pero corre menos. Aún corre menos. Madre mía. A pedales, buen coche. Fuma muy mal, ¿eh? Está reventado el coche. Vale, a ver. Ah, mira, ahí está la rampa. Vale. Bueno, ya corre más que mi coche casi. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No me creo que haya saltado menos que el chip, tío. No me lo creo. Buah, está destrozado. Esto tendrían que configuración. Esta es la configuración igual de que pone el autor, que sea el autor, ¿vale? Mi coche, tío. Dificulta, puede ser. Reajuste, frenado, lo que lo tengo que hacer. Daño y desgaste. No, hombre, ninguno. Ninguno igual no tiene gracia, ¿no? Pues es que es un tostón, si no. Se lo voy a poner ninguno. Es que si no, ya os digo, es que si es un tostón tener que estar con el coche roto, que... Vale, ahora sí. Vale, pues ahora vamos a volver. Ya sé que es un poco realista, ahí. Es un poco falso. Pero es que me parece un tostón. Vale, a ver ahora. Si puedo. Si no, puedo ir de ahí. Vamos, 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 vamos. Es que tiene coger el cartel, a ver si puedo. Ahora, 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 ahora. Buah, pasadísimo. Pasadísimo, tengo que aflojar un poco. Vale, así voy bien, pero tengo que aflojar. A ver, a ver, a ver. Buah, un poco más tengo que aflojar. Así voy perfecto, pero tengo que aflojar un poquito más. Buah, ahora me he pasado de flojo. Es que es complicado, ¿eh? ¡Oh, me he pasado! ¡Oh, he ido perfecto ahora! ¡Oh, me he pasado! ¡Oh, me he pasado, pero ahora voy bien! ¡Uf! ¡Uf! Es que caer encima... Complicado, ¿eh? ¡Oh, me he pasado! ¡Oh, mamá! Sabe como hostia, tío. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, me he pasado. Estoy un poco al lado. Estoy demasiado lejos, pero el día que... No, así no voy. Así no voy. Ahora, 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 no. ¡Oh, ahora iba bien! ¡Ahora iba bien! ¡Perfecto! Si lo dejo en el aire, ¿qué pasa? ¿A frenar? Vale, 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 sí, 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 puedo frenar en el aire. Puedo frenar en el aire y hacer... ¿He cogido la señal? ¿He cogido la señal? ¡Sí! ¡Toma! Ha sido un dios. Me ha costado, ¿eh? Pero soy un dios. Bueno. ¿Esto qué es? Recuerda personal 0. ¿Por qué ha iniciado 3Dbacer? No sé qué es esto. ¿Una estrella? Podría ir, pero no sé qué es, ¿eh? Tengo curiosidad. Tengo curiosidad. A ver qué es. ¡Oh, iba! ¡Uf, que tiene demasiada potencia esto, eh! Tienes que ir a medio gas todo el rato, tío. Es una locura de coche esto, tío. Es que a menos de segunda... No sé, o sea, a menos de tercera no se puede ir, tío. A ver, ¿pero esto qué coño es? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, pero qué es. Ah, coño, pues dímelo. ¿Qué es lo que se puede ir a más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Bueno, pues solo una estrella. Vale, pues tienes que venir rápido y hacerlo, y venir joya. Pero, ostras, es complicado, porque con este coche, que salta muy fácil. Vale, es por ahí. Joder, tío. Es demasiado... Este coche no lo vale para esto. Este coche no vale para eso. Este coche para esto... Es un poco mierder. Pero que es demasiado. Ah, espérate, que sí. Vale, es que no se vale hacer rebobinado aquí. O sea, el tiempo te sigue contando a pesar del rebobinado. Oh, pues qué putada. Bueno, ya la haré. Con este coche no se puede hacer esto. Ya la haré. Aquí, mal. Bueno, ya que estoy, puedo venir aquí. O sea, bien porque corre este coche. Pero no se puede, a ver. Es que con los saltos que veas, es incontrolable por la montaña este coche. No tiene amortiguación tampoco, es demasiado duro. Vale. Y un poco lo mismo. Tengo que venir de la montaña y saltar, ¿no? Para meterme aquí arriba. Digo yo. No. Ah, desde aquí. Desde esta montañita. Puedo saltar, creo. A ver. Uf, no. Lo que ven bastante más rápido. Bastante más rápido. A ver. A ver. Es que con este pecho me haría la vida. Aquí se me ocurre. Solamente. Con este pecho, todo lo mismo. Incontrolable. A ver. No, no, no. No, no. Como pasa. No. No, no. No. ¡Ah! Tengo que venir más rápido, ¿eh? Tengo que venir aún más rápido. Vale, tengo que venir de la playa. ¡Madre mía, tío! Es que te pierdes. ¡Más salud! ¡Hasta mierda, tío! ¡Hasta mierda, tío! ¡Hala, tío! Es que el salto es súper... Es que es tan bajito el salto que no llego, tío. No, es que derrapa demasiado este coche. No lo voy a poder hacer con este coche. Este coche es una mierda, que no veis que no se derrapa todo el rato. Es una mierda. Es una mierda este coche para esto. Voy a venir aquí. Aquí sí que podría hacerlo, que esto es carretera. Y es que ya veis, a menos de tercera no tiene sentido este coche, ¿eh? Este coche... La primera tendría que ser la tercera. Buah. Encuentro 100 metros, gira a la izquierda. Encuentra 100 metros gira a la izquierda. Encuentra a la izquierda. Ah, está abajo. Vale Voy a venir aquí Y creo yo Ah, mira 6 de 26 6 de 26 Que mierda queda Muy bien, ¿no, eh? ¡Oh! ¡Joder, ahora tengo que coger todo el puro que este! Voy a ir más rápido por la carretera Así que voy a ir por la carretera ¡Oh, campito de golf! ¡Hostia tierra! ¡Buah! ¡Oh, campito de golf está guapo, eh! Tiene que ser muy suave con el gas Vale Ah, pues nada Pues hemos venido hasta aquí Vamos a tirar las tiraditas que tenemos Autos, maestría de auto No tengo más puntos, ¿no? O sí, 3 3, 2, 3 ¿Qué me dan las puntas? No, no, no 20% Perfecto Vale Vale En mi Horizon tengo sorteito Vamos a ver qué nos toca en el sorteito Un coche, por favor Un coche Un coche Que no te doy pena 200.000 Bueno Es una buena pasta, ¿eh? Compramos un coche, ya que estamos La iPhone, la iPhone abierta Mi iPhone Sorteo ¿Dónde está? La controfondia Coeción de autos No, por decir no La versión es lo que ya tengo Ah, ah, ah Comprar algo de nuevo Coño, se va por aquí Bien grande Comprar Vamos a ver qué podemos comprar Es una que Es una que se te da mucho Pero que sea fácil de controlar Algo que corra mucho Y fácil de controlar Algo que corra mucho Y fácil de controlar Joder Uf, pues es que la cubo Esto, esto para Esto para el juego va a deberlas, ¿eh? El Nomad Uf, es que me llama Miller Uf, y el Vulcan Pero es que esto vale 2 millones Y esto vale 93 y esto 200 ¿Y cuánto tengo de pasta? 416 Uf, esto Esto también es bien, ¿eh? Y esto No vale mucha pasta Y un Demon ¿Dónde está el Demon? Ahora no hemos llegado al Demon Lo que pasa es que el Demon No sé yo si va a ser muy fácil de controlar Hombre, la Ford Hay la Pero el Demon Pero el Demon No, eh Pero está El Demon No es bien Pero el Demon No lo tengo El Demon Uf, este Este también es bien Y el 5 No lo tengo No tengo Esto también es bien Es que esto Es que esto Es que esto Es que esto No lo tengo No lo tengo Estoy por comprarme un Buggy, ¿eh? O algo Esto también es bien Es que para este juego me llaman más los 4x4, o los... bueno, es de off-road, vaya. Hombre, esto me das bien un poco, y esto también. Fuy de porche, que... es que... es que hay tanto... Es que tampoco me da para este, joder. Bueno, ¿sabéis qué? Me voy a ahorrar un poco, porque ya mismo tendré dinero para comprar la F-150, la Rockstar. Así que voy a esperarme a ahorrar un pelín más, y ya compraré la... Vale, pues lo quiero hacer a lo siguiente, lo siguiente ya... Vale, este era el salto que hacía falta. Esto lo podría hacer, pero no lo voy a hacer ahora. Esta es la que aún tengo que ganar. Si me queda bien poquito ya, para esta zona, ya saltar a esta. Porque el resto son eventos de monumentos. Cosas de estas. Y cartelitos y documentitas de estas. No me queda mucho con eso, no me queda ganar esto, de hecho. Pues nada, pues el próximo día ganamos esa, y nos vamos ya al siguiente evento. Pero por hoy, lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos, chicos. Hasta luego.